En un escenario marcado por las restricciones de divisas en que operan las entidades estatales cubanas con actividades comerciales, el desabastecimiento de bienes altamente demandados por la población y por los actores no estatales en el mercado interno, así como el desarrollo de formas espontáneas e informales en la cadena de suministros que influyen en el incremento de precios, Cuba ha adoptado una serie de medidas para contrarrestar la situación. Se ha decidido promover el desarrollo en todo el país, otra medida que se ha aprobado es promover de manera selectiva la creación de empresas mixtas, justamente al amparo de la ley de inversión extranjera para realizar actividades de comercio minorista. Se aprobó también promover que estos negocios de inversión extranjera se destinen fundamentalmente a la venta de materias primas, de insumos, de equipamientos y de otros bienes que realmente puedan contribuir a impulsar el desarrollo de la producción nacional. Entre otras de las medidas aprobadas, la viceprimera ministra de Comercio Exterior precisó favorecer que estas entidades puedan prefinanciar a productores nacionales que tengan condiciones de convertirse en suministradores y aplicarles un esquema financiero diferenciado, que debe incluir la autorización para realizar ventas en moneda libremente convertible, que permita garantizar la estabilidad de la cadena de suministros. Nosotros también tenemos que adquirir de la inversión extranjera estudios de mercado técnica que nos permitan, cuando tengamos el acceso a bienes y servicios, traer realmente lo que a la población cubana le es atractivo. Por lo tanto, el sector del comercio también tiene necesidad de inversión extranjera. Por su parte, la titular de Comercio Interior, Betsy Díaz Velásquez, destacó que las nuevas medidas están encaminadas a eliminar el carácter excepcional de la participación de la inversión extranjera en el comercio minorista, el cual no será abierto, pero tampoco restrictivo como hasta el momento. Por otro lado, también se ha adoptado la decisión de fortalecer la empresa estatal, que realiza comercio exterior, elevando la eficiencia a las operaciones de las formas de gestión no estatal. La viceministra primera de Comercio Exterior destacó como otra medida aprobada, velar porque los actores económicos que intervienen en estas actividades cuenten con los flujos propios diferenciados y ejecutables para la importación y exportación, de manera que no ejercen presiones adicionales a la demanda de divisas que tiene el país. Asimismo, vamos a continuar intencionando la creación de MIPIMES estatales, justamente como decíamos, para el desarrollo de la actividad de importación y exportación para la venta de productos al por mayor. Y como ya lo hemos planteado, realmente que no sea solo en La Habana, sino que esto también se extienda a las otras provincias del país, comenzando por el centro y el oriente de la isla. Y una medida que creo que es importante y que vamos a hacer referencia a ello, justamente que vamos a autorizar que determinados actores económicos no estatales realicen directamente actividad de Comercio Exterior bajo el control del MINSEX. De manera general, las medidas buscan una incidencia inmediata en los problemas de desabastecimiento en el mercado minorista, así como contribuir a mejorar las ofertas de bienes y servicios para la población.